Me ha hecho un video de hoy Si como me ha hecho un video de hoy Si como me ha hecho un video de hoy Déjate fotos y Déjate Diosas 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 Yo soy Amios y yo soy aquí Van a ver un video Es que no veo Es que no veo Diosas No 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 Amigos Amigos Es mal ¿Me escucháis? ¿Me escucháis sordos? No Hostia Hostia Mierda Mierdito Esa mamacito Masito A tomar por algo Ho Pues No Gracias.